¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les comparto el juego de Sniper 3D Assassin. Lo único que deben de hacer es mover los datos OBV a la ruta Android. OBV. Una vez hecho esto procedemos a instalar el APK. Los links se descargan al igual que la contraseña, se los dejo como siempre en la descripción del video. Les recuerdo que si este juego les gusta por favor le den like, suscríbanse, comenten, visiten mi canal de YouTube para ver las últimas actualizaciones las cuales las iré compartiendo conforme vayan saliendo en la Play Store. Ok, ahora procedemos a abrir el juego. 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 Gracias. Ok amigos como ven en la esquina superior derecha tenemos monedas y diamantes ilimitados Por lo que podremos comprar lo que nosotros deseamos para las mejoras Eso es todo espero que el juego les haya gustado no olviden darle a like, suscribirse, comentar, visitar mi canal de youtube para ver las últimas actualizaciones las cuales las iré compartiendo conforme vayan saliendo en la play store Nos vemos en la próxima, bye Gracias